Al terminar este año 2016, quiero darle un Dios le pague a toda la comunidad de Valdivia y a todos ustedes por su apoyo a todas las actividades pastorales, espirituales y materiales a lo largo de este año 2016. Los frutos pastorales son muchos. Valoro de mañana especial tres. El primero, el proyecto de la iglesia en la casa. Los pequeños grupos de familia que han hecho posible que muchas comunidades, que muchas familias se encuentren con la palabra de Dios, meditándola a través de la lección divina. A esos grupos de manera especial, un saludo y un agradecimiento. El segundo, recoger el proceso de catequesis familiar que ha ayudado a que nuestros niños y adultos no sean cristianos en media hora, sino que la familia esté comprometida realmente en la educación cristiana de sus hijos. El tercero, esta obra que tenemos al fondo, que era un deseo de todos los valdivienses, el que hoy puedo entregársela a la comunidad, dándole un Dios le pague por su apoyo en la construcción de nuestro salón parroquial multifuncional. Una necesidad sentida por ustedes y que gracias a su generosidad, a la providencia de Dios, la ponemos al servicio de ustedes. Al comenzar este año 2017, quiero desearles un feliz año a todos. Un año de muchas gracias porque nos preparamos a celebrar los 100 años de nuestra amada diócesis de Santa Rosa de Osos. Una diócesis misionera, como nos lo está pidiendo de manera especial la Iglesia y nuestro obispo diosesano en su última carta pastoral. Y donde tendremos el privilegio, además, de celebrar la ordenación sacerdotal de uno de nuestros hijos, el padre José Aníbal. Por eso, en este saludo de nuevo año 2017, quiero leer el libro de los números, capítulo 6, versículo 22 a 27, deseándoles a todos un feliz año. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor les muestre su rostro radiante y trate con bondad. Que el Señor vuelva a ustedes sus ojos y les conceda la paz. Feliz año que la Virgen de las Misericordias los libre y los proteja siempre. Y que el Padre Marianito, el Santo de los Milagros Cotidianos, nos guíe por este nuevo año 2017. Feliz año para todos, querida comunidad parroquial de Valdivia.